¿Qué se te ofrece? Muévete Te odio, Francesca Maldini Te odio Te odio Tengo tu perfume barato Arruinaste mi felicidad Esto Esto Nada 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 Como verán, la casa es muy grande, es muy bonita Para ser sincera, el único inconveniente con la casa es esta casa del frente Esta ha sido la única razón por la cual hasta ahora no he podido vender esta propiedad Bueno, para nosotros no es problema Esta es la casa que necesitamos ¿Me están hablando en serio? Sí, no hay ningún problema que haya una casa humilde al frente Total, esta organización es muy linda y cuenta con todas las medidas de seguridad Sí, sí, por supuesto que sí, esta casa es muy segura Entonces, ¿no les molesta la casa del frente si quieren pasar a conocer la propiedad? Por supuesto, nosotros somos personas que creemos en la inclusión social No creemos que haya discriminación de ningún tipo Sí, y cuando nos casemos, vamos a crear nuestra propia ONG en contra de la discriminación Y entonces, pasen, pasen, por favor, pasen Nada, 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 puede Por aquí, por todo Excelenta Pensándolo bien, creo que vamos a buscar otras opciones No, 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 por favor, por favor Yo le juro que esta gente no tiene nada que ver con la casa Son los vecinos No sé qué están haciendo acá Muchísimo peor, entonces Porque nosotros estamos dispuestos a vivir con gente pobre Pero no con salvajes Vámonos, amor Pero por favor, déjame ver qué cosa puede hacer para que se vaya ¡Aquí, la chica! 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 ¡Ay, ah! ¡Qué chica! Mi amor, ¿sabes una cosa? Ahora entiendo a tu nona ¡No, no, no! ¡Una rata! ¡Una rata! ¿Dónde? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué asco! No, mi amor, tranquila, tranquila. ¿No es una rata? ¿Qué es entonces? Es un pedazo de hamburguesa con un pavilo marró. Debe ser una ocurrencia de Jaimita. La te quita. Sí. ¡Ay, pide! ¡Señorita Fernanda! ¡Pide! ¡Ay, cómo lo dijiste! Pero, ¿qué huracán pasó por acá? El huracán González, Peter. Pero, pero, esto es un chiquero. ¿Cómo entraron los González a esta casa? Bueno, tengo que admitir que fue mi culpa. Me dejé abiertas las puertas de mi casa y... Y ya tú sabes cómo son. La situación se ha salido de control, Peter. Ya lo veo. Peter, tienes que ayudarnos, por favor. ¿Pero cómo? Evitando que... Que mi familia vuelva a entrar a la casa. Sí, Peter. Tú eres el único que puede poner en orden a los González. Necesitamos privacidad, paz, tranquilidad. Ayúdanos, por favor. ¡Ay, ay, ay! Son ellos, son ellos, son ellos. Pide, a tu chamba, pide, a tu chamba. Sí, sí, sí. Ya, pide, ya. Escuérdate, escúrdate. Señor. Papá. Cero. Música. Sí. ¡Suscríbete!